Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Elizabeth Arroyave, yo soy cofundadora de ECFO de Arweb y vicepresidenta de la Cámara de Tecnologías de Información, CAMTIC, quien les da hoy la más cordial bienvenida a este Tech Together denominado Ciberseguridad, Importancia, Retos e Implicaciones para las Organizaciones Costarricenses. Hoy quisiéramos agradecer a nuestros patrocinadores Proximity, The Ten Pearls, Claro Empresas y Oracle, así como a nuestros aliados estratégicos Universidad Latina y Procomer. Gracias al apoyo de todos ellos es que esta actividad se puede llevar a cabo el día de hoy. También queremos extender nuestro agradecimiento a todos los expertos invitados por brindarnos su tiempo y valioso conocimiento. Para CAMTIC y todo el sector productivo es de vital importancia poder contar con este espacio para acercarnos y contribuir en el desarrollo de una agenda compartida que permita establecer los acuerdos de trabajo necesarios para atender esta coyuntura y propiciar un clima de confianza en el país. Estamos además hoy muy felices de poder volver a la presencialidad y por eso fue que nos atrasamos unos minutos para poder iniciar y tener a este panel y a los asistentes el día de hoy. Esperamos también poder contribuir a la sensibilización y comunicación de información importante en materia de ciberseguridad, especialmente en el contexto actual en que se encuentra nuestro país. Gustosos, hoy le damos la bienvenida a esta actividad con la charla denominada Ransomware, Defensa y Preparación. Las noticias de último mes se han enfocado en el ataque a la infraestructura que sufrió el gobierno de Costa Rica por parte de hackers que han solicitado pago por la recuperación de los datos extraídos. Esta situación no sucede exclusivamente a los gobiernos, sino que afecta a individuos y organizaciones de todos los tamaños y se ha convertido en un negocio muy rentable. Hoy tenemos la participación del señor Peter Hess, director de seguridad de TenPearls. Él impartirá una presentación basada en sus décadas de experiencia en la industria de ciberseguridad. Nos compartirá consejos sobre cómo podemos defendernos a nosotros mismos y a nuestras organizaciones contra el Ransomware, así como pasos concretos que debemos tomar con anticipación para estar preparados y responder ante cualquier incidente de ciberseguridad. Les recordamos que esta charla será en inglés y de manera virtual. Hola. Hola. Welcome, Peter. It's a pleasure to have you today with us. Please, go ahead with your presentation. Thank you very much for the warm welcome. Buenas tardes, everyone. My apologies. Mi español es terrible. So, I will speak in English during this presentation. I'm going to share my presentation and we'll get started and talk a little bit about ransomware and how you can defend yourself against it and also think about being prepared for maybe the inevitability of a cyber attack. So, hopefully you can now see my screen. And, as I mentioned, we're going to talk about both defense and preparedness. So, we'll start by talking a little bit about what ransomware is. Give an overview of the recent ransomware attack against the country of Costa Rica. We're going to talk about some high-level ways in which you can defend yourself and your organization against ransomware and similar cybersecurity threats. And, also, how you can prepare yourself for future cybersecurity incidents. So, first, we'll talk a little bit about ransomware. Hopefully, this screen is not familiar to you, but it is an example of what ransomware looks like when it attacks your system. So, how does ransomware start? Ransomware is a type of malware that encrypts a victim's data until they make a payment to the attacker. If the payment is made, the victim is promised that they will receive a decryption key to be able to restore access to their files. The first step of ransomware is getting infected with that malware. And, like most malware or computer viruses or computer or cybersecurity threats that we see most days, this begins with, typically, a phishing email. An email that appears to be legitimate, that has maybe an attachment or a link that's suspicious and causes people to click on things they wouldn't normally click on or respond to things that they wouldn't normally respond to. This downloading of some malware, some computer virus, some infection, is what starts the whole process, and it starts not just for ransomware but almost any other modern cybersecurity attack. So, usually through a phishing email or some other way that you're convincing someone to install something on their computer. After they've gotten the malware installed, the next step happens usually silently and transparently to the user. The malware begins to encrypt all of the files, all of the important files on the user's computer. And they don't even know that it's happening. You might notice that your computer is slowing down. In the old days, I'm pretty old, so we had older desktop computers that had like a little light that flashed when your hard drive, when your system was being used. These days we don't have that. But if you did, you'd see that thing flashing constantly. Because what's happening is they're taking all of your important files and they're making an overwritten copy of them that is scrambled. It's encrypted. It's made so that you cannot use that file any longer. And also these malware, these ransomware attacks, also usually look for ways to impact others at this stage as well. So, they may try to send that same virus or same malware to other computers on the local network or encrypt file shares of shared folders on networks and things like that. So, it's not just limited to one computer, but really anything it could potentially attack and reach. And that's how these things, you know, oftentimes spread. One person clicks a phishing email, but then everybody in a company gets their computer infected by ransomware because there may have been poor security between the computers. So now, suddenly, once the encryption is completed, you then get this warning, this demand that your files have been encrypted. And in order to get your files back, you have to pay some money. Usually, they come with this countdown threat here of, you know, you have to pay within 24, 48, 36, 72 hours, something like that, that tell you you have to do it quickly. So, it creates this urgency that they'll delete your keys if you don't pay. This one is, if you can read this small text there, it's saying 100 US dollars or 100 euros in order to decrypt. This is probably a very standard, run-of-the-mill personal computer. And they think that that person would be able to spend $100 to solve this problem. But for bigger businesses and for governments, that number is much, much, much higher. And they also require the payment to be made in untraceable ways like Bitcoin. And one of the things that's really interesting there is they often even will provide you support to show you how you go buy Bitcoin so that you can give it to them and how you would transfer that Bitcoin to them. And it used to be, this is where ransomware ended, you would get infected, you get your files encrypted, you would get this demand, and then you would choose either to pay off the demand and get your files back, or not pay and lose your files and hopefully you can restore from a backup. But increasingly, in modern days, there's a fourth step. Where if they are not paid, and sometimes, even if they are, they decide not just to encrypt your files, but copy your files, and they copy your files off to their servers, and then they put them out on the internet. So that you're now the subject of a data breach, in addition to having lost access to your files, they put some of that very private information out there into the world. This is an even bigger threat for many organizations, because they may have good backups of their data, and may be able to recover from the ransomware attack itself. But this breach, this is not something you can put back, you know, you can't undo this, if they decide to take and this is something we'll talk about on the next slide, if they decide to take your private information and put it out on the internet. You now have to respond to that. In the United States, we have laws around data, data breach protection. And what that typically means is you have to inform those that had their data breached, and you have to give them some compensation in exchange for the fact that their private information was made public. And so that is, you know, oftentimes for organizations and governments ends up being very, very expensive. I will speak from personal experience, my personal information was released as part of a breach of the United States government about five years ago. And the United States government is still paying for me to have credit monitoring and data breach protection services, even now, five years later, because of a result of that attack. So now we've talked how ransomware works, let's just spend a minute on how big of a business ransomware is. According to some sites I looked at, ransomware has cost the world $20 billion last year. But the even more unbelievable number that goes with that is what the projections are for the future. One analyst I looked at said that they expect the cost of ransomware to the global economy to go over $230 billion within the next 10 years. So that's an incredible 10 times increase over 10 more years. Ransomware is definitely making lots of money. I saw another report today that said that the organization that attacked the Costa Rica government last month, called Conti, that ransomware group, that group of attackers and hackers has made themselves over $150 million already through the spreading of ransomware. And that does not include anything paid by the Costa Rica. And that does not include anything paid by the Costa Rica government, who has refused to pay a ransom. The original ransom requested of Costa Rica's government was $10 million, and then they've doubled it to $20 million. But the cost to Costa Rica has been much, much higher. I'll give you some examples of how it's been an impact in addition to what might be a visible financial impact. Costa Rica exports $38 million worth of goods every day to the rest of the world. But as a result of the cybersecurity attack, this ransomware attack, those exports now have to be dealt with manually. And so all exports have been slowed, reducing the amount of potential finances and money that the government can bring into the country. Additionally, tax collections have had to go completely manual. They're going to much older systems and paper records in order to collect taxes to be able to fund the activities of the government. And even worse, the hackers have already disclosed the personal financial information of Costa Rica citizens, which is making them, indeed, ripe for their own identity theft. Over 27 government institutions of Costa Rica have been affected by this attack, and nine of them very significantly. And these are just the beginnings as we begin to learn more about what's happening in Costa Rica. And this is being repeated in organizations of all sizes against individuals all over the world. Ransomware hit 37%, over one third of all global organizations last year. And again, that number is expected to increase unless our defenses get stronger. And this also I found is an interesting statistic that about one third of those that are attacked by ransomware do end up paying the ransom, but they usually only get about two thirds of their data back, even if they do pay the ransom. And this is interesting because just as quickly as these groups and individuals are creating these ransomware attacks, government entities and good, you know, good actors are working to shut these organizations down. Well, let's say in the United States, we have the Federal Bureau of Investigations. If the FBI catches a ransomware attacker in between the time that they've encrypted your files and before you've paid them, guess what happens? You've lost your ability to get your key back because they've shut down all their systems, they got caught by the government, they went off to jail. When you pay that money, there's nobody there to receive it and send you your key back. So even though we're better off because the authorities have shut down the attackers, individuals are worse off because they have lost their files. So I thought all of these statistics were very interesting about how big of a business ransomware is, and let's keep this in mind as well. These are only the numbers that we know about that have been shared publicly. There are many more organizations that are hit by ransomware and pay it off and sweep it under the rug. Don't let anybody else know that they've been attacked by ransomware, whether out of embarrassment or a lack of wanting to disclose the potential of a data breach or any other reason. Many organizations hide the fact that they've been hit by ransomware. And the way we're going to work against this is, of course, to share what we know across different organizations. So hopefully today's brief discussion on that will also be helpful in defending yourself and preparing yourself for attack. So next, I'm going to talk about methods of defense. And again, I'm going to keep this extremely high level, but I hope at least we can start some conversations in your organizations about these topics. And there are many, many more resources available online and through other sources to learn more to do more. And of course, I'm available as a resource as well with the team at 10 pearls. As we discussed, most ransomware starts with phishing emails. So one of the strongest and most important ways we can all defend ourselves from ransomware is through educating our workforces, our employees, the people in our households, and anybody that we're encountering with. We've probably many of us have probably already seen some training around phishing emails and what to look out for and how to be suspicious and look for attachments that you don't recognize and be suspicious of things that create false sense of urgency. All of those things are important, and we must exercise that good hygiene every day. I strongly encourage organizations to educate their teams about phishing emails about the threats presented by phishing emails, because your workforce is your first line of defense. They are the ones that are going to be on the front lines against the attackers and the investment that you make in them through cybersecurity education, through reinforcing that education with specific tests. The folks at 10 pearls know that I am occasionally sending out emails that look like legitimate emails that are actually phishing tests. And encouraging the ones that do a good job and report those phishing emails and also making sure we educate those that maybe didn't do as well and help them improve because they're the ones that are going to be the first ones that are going to encounter these attacks. So education of your workforce absolutely the most important thing, in my opinion, that you can do to help. Secondly, we want standard good cyber defense practices, and there are many, many more things on the list than just these items, but these, I think, are some of the things that are going to be the largest impact towards defending yourself against ransomware. The first and most important thing is to have a vulnerability management system, a system to patch and update your operating systems and your applications to make sure your software is up to date. Additionally, if you have an anti-virus or anti-malware solution rolled out in your organization, making sure that that's going to be the same. It stays up to date as well. Keeping these things up to date is, again, second only to education, the number one thing you can do to encourage, to limit the ability for ransomware to attack systems. In the United States, Verizon does an annual report about data breaches and what they find year after year is that for 90%, and I'm making that number up, but it's pretty close, 90% of the data breaches that happen in a given year. The patch that would have prevented that data breach was available more than one year before the attack occurred. So updating your system as frequently as possible daily is great quarterly is okay even annually would be better than what many organizations do in order to end up in those data breach reports. So making sure you're keeping things patched and up to date absolutely critical. The second thing that I would talk about is, of course, implementing strong email security programs, things that will warn you that when you receive an email, like the one I showed earlier, that it highlights it saying oh this is an external email. That it warns you and says this is an attachment you may not wish to trust, you don't interact with this email address very frequently, you may want to be suspicious of this. Even things that are scanning for typical indicators of phishing and dumping those emails into spam automatically before the individuals even see them are very, very good ways to avoid the attack. Another strong mechanism of defense is multi factor authentication. What we mean by this, of course, is not just using a username and email, but also using a code generator. Or something else, something you know your password and something you have, maybe your phone which has a code generator or a USB device that has the ability to generate a code or something along those lines. So those are great ways to keep accounts safe, because without that second factor of authentication that that attacker can't impersonate you. The third thing I want to mention is logs auditing and making sure that we're keeping track of what what logs or what's what's happening on systems, and if things happen out of the ordinary. To be looking out for that there are many software packages that help with this, but the idea here is to look for things that are out of the ordinary. So if you normally have a system that gets access, I'll say 1000 times a day, and on one day, it got access. 258,000 times. That should be a warning to say, I wonder what's going on here. Maybe this is a sign that we're being attacked. Maybe it just means that my post about you know the latest cat video has gone viral. But maybe it means that we're under attack and we need to look closely at the source of those those entries. And the last thing, and again, this is important, is making sure we're we're encrypting and restricting access to the files that we consider sensitive. Remember, I mentioned before about data breaches and the ability for them to to extract your data and put it out on the Internet. Well, if those files are encrypted and they can't decrypt those files without your multi factor authentication or without having access to the encryption key that was used to encrypt it, it doesn't do them any good. Releasing a bunch of encrypted data to the world doesn't hurt you. It's only if within your network and within your systems, those files remain unencrypted that they become a bigger threat when they are breached. So keep in mind, how can you protect and restrict those files if they are sensitive? Because you don't you know, in case they are extracted out of that system, make sure that they would not be readable somewhere else. So those are some good general high level cyber defense practices. And of course, the last defense against ransomware is a backup, having a good, solid backup, being able to restore your files from a recent, hopefully, and valid, hopefully, backup. That is not. And when I put on this slide ransomware proof, what this means is, of course, it can't be a backup on another folder on the same system, because if the ransomware has attacked that system, it will attack everything within that system. If you're backing up to a shared drive on your network, but your system has access to that shared drive on the network, guess what? So it is the ransomware. And so we will be able to reach out to that shared drive as well. So being able to either backup to the cloud in something that is, you know, not easily overwritten or erased or could be rolled back or backup in some other way that it can be written to an offline capability so that it can't be attacked by the ransomware. If you're not able to restore from a backup, then you really only have two choices. You can go to the experts. There are private companies, as well as the local law enforcement, who can help direct you into organizations that can help. They may be able to decrypt the files. Again, they've taken down many of these attackers, and they've found their keys that they use for these encryption. And if you're lucky, sometimes you're able to work with an organization that has the decryption key that would be able to get your files back, even if you didn't pay the ransom, because they were able to shut down that organization and get their keys. Or you can also work with those experts who can negotiate with the attackers on your behalf. Okay, I know you said you wanted $10 million. I'm willing to give you two. And see how you can negotiate and maybe find a middle ground with those attackers. But otherwise, you're paying the ransom and you're hoping, and I do mean hope, that the attackers will restore your files. There is no promise that if you pay the ransom, you will get those files back. Remember the slide I showed a couple slides earlier. Only about two-thirds of the data is restored when people do pay the ransoms. And so that's important to think about as well. The last thing I want to touch on as part of this conversation is how you prepare for any cyber incident. Ransomware being the first and foremost among them. What's really important is reacting immediately. You need to be activating your incident response plan as immediately as you find out about the event. Finding out if you have backups and if they work. Preserving any evidence you have of the attack. Notifying your insurance carrier if you have cybersecurity insurance. Engaging those experts on the security side and the recovery side. Working with law enforcement. As well as working with your key business partners and suppliers. Like your cloud service providers and application service providers. And doing that all as quickly as possible. Really within 12 hours if you want to have the greatest impact possible. And one of the U.S.'s most preeminent experts on ransomware is Sean Tuma. Who is a lawyer with Spencer Fain. And he's got a thing which we'll share this link that's in my presentation. A timeline of from the first hour through up to four years later. All of the things you may have to think about in an incident response process. To think about what you have to be doing and how you have to make sure you're resolving. So my advice here is don't wait until you've been attacked. The first thing that all of you can do right now. And again I apologize this is very small on the screen. But hopefully you'll be able to get the slide. Or we can share it separately. Is make a list of who you'd need to contact. Get that immediately. Have a primary and backup communication way of how to get a hold of them. So that you know who to contact in that first hour. Or first couple hours after an attack occurs. Knowing who's part of your response team. And how you get a hold of them. Is going to save precious precious time. In that first couple hours after the attack. So create yourself an incident response contact sheet. Do it today. Well maybe do it tomorrow. It's after 5 p.m. But do it as quickly as you can. And make sure you know who to contact. And make sure you've identified who you want to be involved. Your internal team and internal stakeholders. A breach coach who can be an expert to help you work through a security breach. Or ransomware attack. Your insurance company. Forensics and investigation firms. And of course your IT and cloud providers. As well as law enforcement and so forth. But it's also really valuable. To make sure you've worked with your insurance and your IT providers. Before you're breached. So that they already know that Sean Tuma or Peter Hess. Or somebody is going to come in and be their expert. In the case of an attack. And they're already authorized. They have their roles and responsibilities. And they're able to work immediately. Upon the case of an incident. So in conclusion. I think we've shared that ransomware is very big business. Impacting not just individuals. But organizations. And of course entire governments and countries. The attack against Costa Rica is at this point. Understood to be the largest. National state of emergency. It's only the first. And we need to be aware of that. And be cognizant of it. And think about how we prepare for the future. The best way you can defend yourself today. Is to invest in educating your workforce. But also be prepared for that cyber incident. Create that contact list. So that you can act quickly. And limit the amount of damage that's done. During the hours and days. And weeks and months and years. After the attack. With that. I again really appreciate the opportunity. To speak with you. This evening. I hope this has been helpful. I welcome your contact. Your feedback. And anything else. That I can provide. Thank you very much for making me a part of today's conversation. I hope it's been helpful. Thanks. Tips with us. Tips with us. Now, we continue with our tech together program. Today, we want to welcome you to our panelists. En primer lugar, queremos darle la bienvenida al señor Carlos Enrique Alvarado Briseño, ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Él es máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, es ingeniero en Construcción del Tecnológico de Costa Rica, desarrollador en el campo aeroespacial de Centroamérica, consultor internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación para organismos como el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, la Comisión Europea en el Programa Copérnicus de Satélites Sentineles para Centroamérica. Además, queremos aprovechar y saludar a la señora viceministra, la licenciada Yanixia Villalobos, quien hoy nos acompaña también. Seguidamente, quisiera presentar a la señora Carolina Taborda. Ella es la Cluster Manager de CyberSec Cluster. Es emprendedora social y experta en gestión de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, así como de innovación educativa, diseñadora de experiencias de aprendizaje, profesora universitaria y cofundadora de STEAM Latama. Nos acompaña también el señor Diego González Villachica, profesional con más de 18 años en el área de tecnologías de información. Es el fundador y CEO de CISTI Cybersecurity y coordinador del capítulo de ciberseguridad de CAMPTIC. También nos acompaña el señor Mario Robles, fundador y CEO de White Jaguars Cybersecurity. Actualmente es el líder del capítulo de OWASP Costa Rica y miembro activo del capítulo de ciberseguridad de CAMPTIC. El señor Emilio Campos, Principal Technology Architect de Oracle, quien tiene más de 10 años de experiencia en tecnología en la nube, seguridad y privacidad. Actualmente es consultor en la nube de Oracle. Y la señora Lorena Brau, quien nos está acompañando desde México de forma virtual. La ejecutiva senior con más de 25 años de experiencia en la ejecución de innovación, migración a la nube de grandes arquitecturas de clientes y proyectos de nube híbrida. Jefa de tecnología de transformación digital, directora del nuevo centro de datos en la nube y CTO en Oracle. Gracias, Lorena. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que este panel constará de tres rondas. En la primera se hará una pregunta direccionada a cada uno de los expertos, en el cual tendrán un máximo de dos minutos para responder. En la segunda ronda habrá una pregunta general para todos los expertos. Y en este caso, igualmente cuentan con dos minutos para sus respuestas. Y la tercera etapa será, se abrirá un espacio para preguntas por parte del público. A quienes nos están acompañando de forma virtual, por favor pueden ingresar sus preguntas dentro del chat y estaremos también incluyéndolas dentro de las mismas. Muchas gracias. Y pues dando inicio, la primera pregunta es para don Emilio Campos. Para iniciar con este panel, y luego de tener como contexto la charla con la que abrimos este evento, queremos consultarle a usted sobre su percepción al respecto del crecimiento de los ciberataques en la región centroamericana. Por ejemplo, la publicación Estado en la ciberseguridad en la logística en América Latina y el Caribe, establece que sólo en el área de logística, los incidentes de ciberseguridad de mayor cobertura mediática, 30 en total, reportaron un aumento del 57% para el 2020. Todos los ataques reportados generaron pérdidas de decenas de millones de dólares, tanto en el sector público como en el privado. Vistas estas tendencias, ¿cuál es su valoración sobre el estado de la ciberseguridad en los países de la región? ¿Podría mencionarnos algún caso relacionado a un ciberataque en algún país en específico? ¿Y si conoce qué soluciones o vías de acción se tomaron y cuáles podrían ser sus recomendaciones para extraer lecciones aprendidas? Gracias. En efecto, en la región, y bueno, ya lo estamos viviendo también en Costa Rica, ha aumentado drásticamente para 2022, inclusive tenemos estadísticas que nos dicen que los ataques van a aumentar más de un 64%, y no sólo hablando en temas de logística, sino en temas de finanzas, en temas de salud, definitivamente hoy en día no podemos preguntarnos cuándo o si nos van a atacar, sino más bien cuándo es que nos van a atacar y cuándo se realiza el ataque. Costa Rica no es la excepción, sin embargo, llama mucho la atención que históricamente a nivel de ciberataques, los ataques se concentraban en México, se concentraban en Colombia, se concentraban en Brasil, y Costa Rica hasta febrero estaba de último lugar a nivel de ciberataques. A partir de febrero, conociendo un poco todo lo que está sucediendo, entonces pasa al cuarto lugar a nivel de ciberataques. Bueno, el mismo Conti, hoy en día, y probablemente ustedes han visto algunas de las publicaciones, lanza ya advertencias sobre el gobierno de Perú, lanza advertencias sobre el gobierno de México, y aquí lo más crítico, digamos un poco es el tema de, ya no es sólo la data, lo que yo quiero, lo que los atacantes quieren, sino que ya amenazan, además, por ejemplo, en Perú se está amenazando con cortes de agua, con cortes de luz, entonces veamos que es una afectación que va mucho más allá de simplemente extraer directamente la data. Lecciones aprendidas en cuanto al ataque, creo que el compañero Mark, el expositor inicial, lo ha dado bien, cómo tenemos cifrados los datos, cómo estamos listos con un business impact analysis, es decir, cómo estamos preparándonos, hablábamos de los backups, que es el punto número uno de recuperación, ajá, pero cada cuánto pruebo yo esos backups, cómo aseguro yo que esos backups realmente estén, vamos, no hayan sido corruptos en el tiempo, y ante eso debemos de prepararnos con la gestión de identidades, que bien lo decía, hablábamos del tema un poco de el control de acceso, porque lo que sucede es que hoy no es solo un ransomware, los ataques hoy en día se preparan o se penetran de forma tal que yo busco una distracción, ransomware por ejemplo, obviamente entro por phishing, pero detrás ya hice una instalación o ya logré exparcir el malware, de manera tal que esta distracción me permite extraer toda la información, controlar la información, entonces a partir de ahí empezar a ver un poco lo que estamos viendo en Costa Rica y realmente en toda Latinoamérica, conocemos casos de finanzas en Brasil, manufactura en México, delco y muy importante en Colombia también que están siendo atacadas, entonces realmente esta es una discusión que tiene que ser constante, tiene que ser revisada, si no todos los días, por lo menos una vez mensual, la seguridad no es algo que definimos hoy y queda ahí directamente. Gracias. Muchísimas gracias, definitivamente control, información y educación, podemos ir rescatando de las respuestas. Doña Lorena, como la mayoría de expertos en ciberseguridad reconoce, hay varios momentos o hitos que deben de enfrentarse ante una posible amenaza. Algunos de estos aspectos rayan en la prevención, otros al momento de presentarse la vulneración o se detecta un posible ataque, y finalmente aquellos que corresponden al proceso posterior a la atención del ciberataque. En cuanto a la etapa intermedia, podríamos decir durante el proceso de identificación de un ciberataque, ¿cuáles considera usted que son los mecanismos de respuesta óptimos? ¿Se necesita de algún tipo de infraestructura de respuesta? ¿Qué consecuencias se pueden presentar ante un proceso de respuesta mal implementado? Muy bien. Dentro de los mecanismos para poder estar alerta ante un posible ataque, existen metodologías en el mercado que podemos utilizar. Una de ellas, que es muy referenciada, nos habla de cuatro fases que hay que considerar ante la posibilidad de un ataque. La prevención de un impacto mayor del ataque, detección oportuna, recuperación y respuesta. Ante los primeros minutos, es indispensable reducir significativamente el impacto de ataque. ¿Y a qué me refiero? Una de las principales preocupaciones que hoy día tenemos con respecto a las organizaciones es que no conocen cuáles son los datos sensibles. Es el listado de los clientes, qué información es crítica. Y la siguiente es que si no lo conocen, menos saben qué sistemas están siendo protegidos, quién los está actualizando, cómo limitan el campo de acceso ante esa información. Y esa es la más preocupante porque los atacantes se van directo hacia la información, hacia la base de datos, hacia exponerla en el mercado negro. Entonces, primer paso es limitar de forma inmediata el alcance hacia la base de datos, hacia los sistemas operacionales, hacia los respaldos. Porque hay ataques nuevos, como Triton, que está enfocado en paralizar la operación. No solo hablemos de ransomware, porque ahora en Centroamérica y especialmente ya Costa Rica va a estar entrando este tipo de ataque. Entonces, vamos a limitar ese acceso. Segundo, hablamos de respaldos. Sin embargo, el respaldo tradicional no es suficiente. Necesitamos tener inteligencia. Ese respaldo debe estar en una copia inteligente en otro lado y cuidando que sea un poco antes de cuando se tiene identificado el posible ataque. Importante, tenemos identificados insiders, es decir, atacantes internos, hay atacantes externos y posibles alertas. De repente pueden ver un requerimiento de un copy, asterisco, punto, asterisco de base de datos. Alguien les pide credenciales adicionales. No esperemos. Hay una estadística importante para ustedes. Hicimos una encuesta a los CISOs de Latinoamérica preguntando cuántos tiempos se tardan en detectar un ataque. Promedio, 2.5 semanas. ¿Cuánto tiempo te tardas en poder dar respuesta y contener este ataque? Tres semanas. Saben que las primeras 12 horas son fundamentales para que se genere una interrupción del sistema. ¿Qué consecuencias podemos tener ante no estar limitando el alcance del ataque, la interrupción de la operación, que los datos de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, la información vital del negocio sea expuesta en el mercado negro, que haya una afectación en esos terceros, que eso puede provocar un problema mucho mayor. Y tercero, que ya los atacantes tienen una copia perfecta del negocio y no va a ser una sola etapa. Aunque logremos pasar esta primera, no va a ser suficiente. Es vital construir un plan de continuidad. Ya lo mencionaba Peter durante la presentación. Y para terminar esta primera recomendación, es vital contar con un sistema de monitorización, integrando logs, todas las amenazas, y sobre todo la inteligencia. Esas son herramientas que están en el mercado, son muy sencillas, van acompañadas de educación, y esto nos va a permitir reconocer patrones de riesgo con mucha más anticipación para tomar a cabo alguna acción inmediata. Muchísimas gracias, Lorena. Definitivamente, el plan de continuidad es vital, el plan de monitoreo, y sobre todo conocer nuestra información. Proseguimos con el señor ministro, don Carlos Alvarado. Don Carlos, en el ámbito nacional, estas amenazas ya dejaron de ser extrañas, al menos desde el punto de vista de conocimiento general de la ciudadanía, sector público y privado. En el marco de esta coyuntura, y de la reciente declaración de emergencia nacional, ¿qué papel desempeña el misil? ¿Y cuáles han sido las principales medidas tomadas en relación con esta coyuntura? ¿Y cómo podría beneficiar esta declaratoria de emergencia nacional? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, y segundo, primero quisiera pedir una disculpa, porque ustedes me vieron muy inquieto, que bajé, me senté ahí al frente, llamé a mi asesora, Dayana Mejía, que dicho sea paso, trabaja para la dirección de gobernanza del MISID, y ha sido una de las personas que atendió, con los recursos limitadísimos que existen en la dirección de gobernanza del MISID, ella formó parte de ese equipo. ¿Cuántas personas son ustedes en ese departamento? ¿Seis, verdad? ¿Cinco, verdad? Con uno prestado, de otro viceministerio. Vean, para… Esto nada más lo quiero explicar, es porque hay mucha presión y exigencia también hacia el Estado en la capacidad de respuesta, pero a veces nos cuesta entender la dimensión de lo limitados que son nuestros recursos como país para, pues, atender este tipo de situaciones, porque es la primera vez que sucede realmente. Entonces, quería introducir esta situación, porque yo estaba muy inquieto ahora ahí al frente, escuchando la presentación del señor Peter Hess, puesto que esa presentación, y debo decirlo con usted, yo siempre digo las cosas de manera directa, me parece una de las mejores presentaciones que he visto sobre la situación que está ocurriendo en Costa Rica. Y bueno, para esa razón, también relacionado justamente con la pregunta que se realiza sobre cuál es el rol del MISID, cuál es básicamente, pues, las medidas que se deben de tomar y la relación directa con el tema del decreto de emergencia. Aquí ustedes me vieron también, probablemente dijeron, este ministro está texteando con alguien, está en WhatsApp. No, de hecho lo que estaba haciendo era tomando los apuntes, porque yo a don Peter Hess le quería hacer una serie de preguntas, pero creo que lamentablemente por la dinámica del evento no es posible hacerlas. Por tanto, quiero, primero, hacer esas preguntas y al mismo tiempo hacer, pues, el ligamen con lo del tema de la emergencia. Las preguntas yo las reacté en inglés, porque le iba a preguntar en inglés, entonces voy a pasar mi inglés. We're just initiating our term. Our inauguration was 10 days ago, el 8 de mayo. But the first attack was identified on April 7th. Which means that three precious weeks were wasted. Perdimos tres preciosas semanas para reaccionar y no, hablo del MISID como dirección de gobernanza, en esto quiero ser también muy directo, porque con esos recursos milimitados, más bien desde el MISID, las alertas ante posibles ciberataques se venían dando desde el año pasado. Entonces, aquí estamos hablando de la reacción, de la respuesta por parte de las autoridades superiores, competentes, quienes hayan sido los que tenían que tomar esa decisión. Ahora, nuestra expositora de Oracle decía que las primeras 12 horas son preciosas para reaccionar ante un ataque de este tipo. Por tanto, esas tres semanas que se perdieron entre el primer ataque que sucedió el 17 de abril y el 8 de mayo, que fue el día de la toma de posesión del doctor Rodrigo Chávez Robles, que como probablemente ustedes sabrán, su primer decreto fue declarar estado de emergencia nacional ante los ataques cibernéticos. Al día siguiente, algunas personas empezaron a tratar de torpedear la decisión diciendo que la emergencia nacional no tenía criterio legal o criterio técnico y yo no sé qué empezaron. Ninguno se leyó la ley de emergencia que establece de manera muy visionaria que tanto una amenaza como un desastre pueden ser de carácter natural como los conocemos tradicionalmente, un huracán, un terremoto, una inundación, pero se les olvidó leer a todas esas personas que salieron criticando la decisión del señor presidente que inmediatamente la ley también dice que pueden ser de carácter tecnológico o causados por el hombre. ¿Hay alguna duda de que estamos ante una emergencia en el marco de la ley de emergencia? Y lo pregunto aquí porque aquí yo sé que están los expertos de la empresa privada y de actores estratégicos, porque por favor, señores, no permitamos que desinformen a la gente porque yo todavía estoy escuchando algunas voces de personas cuestionando esa decisión que se debió haber tomado desde el momento en que el primer ataque se dio el 17 de abril y esto hay que decirlo como es. Y el señor presidente de la república lo dijo también este lunes en la conferencia de prensa que dimos cuando anunciamos las primeras medidas. Ese es el punto para mí como jerarca de este ministerio y ante la situación que el país todavía está viviendo con los sistemas todavía caídos los sistemas que pagan salarios en el sector público búnkeres y contenedores pegados en limón. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo a mano. Me decía la ministra de educación que las planillas ayer que las planillas las están pagando o las están haciendo en Excel. por Dios tres semanas perdidas de una acción inmediata que se tenía que tomar en ese momento de declarar de emergencia nacional esta situación. Entonces esa es la primera gran idea a fuerza. Discúlpeme que me estienda tanto pero es que de verdad esto es un tema de seguridad nacional y este mensaje lo dio el señor presidente y el día de hoy también hoy quiero reiterar ese llamado a todas y todos los costarricenses de que el decreto de emergencia nacional no era sólo necesario este primero este 8 de mayo es una barbaridad que no se haya hecho como lo indicaron los expertos 12 horas las primeras 12 horas en el momento en el que se da un ataque. Yo pues también dentro de todo esto entiendo que hay ataques o motivaciones y es que el señor Peter Hess lo mencionó muy bien de verdad que a mí me encanta cuando yo escucho a alguien que de verdad tiene como solidez en lo que está diciendo él decía que no solamente pueden ser por motivaciones económicas sino también políticas entonces hay gente como también lo indicaba hasta el señor presidente de la república filibusteros o traidores o traidores de la patria que están colaborando con estos grupos porque tenemos digamos información indicios que nos dicen que hay personas que fueron capaces de traicionar a nuestro país abriéndole el portillo a un grupo de terroristas que en el momento en el que ingresan empiezan como topos a meterse dentro de todos los sistemas eso es imperdonable por otro lado perdón solo le interrumpo un segundo no se preocupe porque en la sección de preguntas y respuestas de la tercera fase don Peter también va a estar ahí doña Lorena para poderle responder a sus consultas maravilloso porque tengo tres cuatro más puntos pero los vamos a dejar para más adelante es que de verdad creo que este ejercicio el día de hoy es muy importante y gracias a Camptik y a todas las organizaciones que han estado involucradas en este tema CyberSec todo el sector productivo Infocom etcétera que han venido trabajando de la mano con nosotros porque esta inteligencia realmente Costa Rica la necesita muchas gracias algún comentario final o podemos continuar señor ministro no es que usted me dijo que mejor parar y siguiera usted me dice yo termino nada más pero que porque es que usted es la que me manda usted es la que me dice no la idea es si nos puede responder cuáles son las principales medidas tomadas por parte del MISITI y del gobierno en relación a esta coyuntura declaración de emergencia y sus consultas encantadísimas las recibimos en la tercera parte perfecto muchas gracias bueno las medidas bueno yo creo que ya lo dijimos mucho la declaratoria de emergencia necesaria urgente que se tenía que tomar desde el primer momento se hizo a partir de ese momento tuvimos aproximadamente 100 horas seguidas de trabajo incansable entendiendo todo lo que estaba ocurriendo porque pues entramos pues como quien dice dando primero un poquito palos de ciego quiero agradecer también a a los compañeros del área técnica de la dirección de gobernanza del MISIT porque ellos pues hicieron el trabajo que les tocaba hacer digamos a nivel técnico de hacer las alertas y todo esto entonces nos tocó empezar primero a identificar que cuál es el nivel de vulnerabilidad que el país tenía entonces lo primero que anunciamos este lunes con ayuda de el grupo ICE fue iniciar a nivel nacional una consulta pero urgente para poder tener un listado de las vulnerabilidades en los diferentes departamentos de TI de los de las empresas digamos de las instituciones estatales tanto centralizadas como descentralizadas sabemos que el terrorista te entra sea desde una municipalidad hasta un ministerio ¿verdad? eso todo al final tienen ingreso a los sistemas y por eso era necesario entender claramente y dimensionar el estado de vulnerabilidad hoy quiero anunciarles esto es la primera vez que acabamos de recibir ya los primeros resultados de esta operación que tuvimos que sacar y anunciar de emergencia el lunes que ya tenemos un 33% de las instituciones del país donde se ha hecho este checklist de emergencia y reitero para evitar también malas interpretaciones o malas intenciones de las interpretaciones no se están tocando los datos ni las bases de datos de ninguna institución de nada simplemente es entender cuáles son las condiciones que existen en los departamentos de tecnología de la información y comunicación en cada una de estas instituciones uno dos aprobamos y firmamos el protocolo de atención ante una emergencia de este tipo que ya venía trabajándose previamente por parte de la dirección de gobernanza del MISID y un equipo de otras instituciones me tocó aprobarlo y de una vez revisarlo obviamente y anunciarlo y subirlo inmediatamente a la página web para que esté disponible para todo tres trabajamos de la mano con el sector privado con las cámaras empresariales y ahí tuvimos una muy buena reunión con Camtik Infocom y Cybersec el clúster de ciberseguridad que de hecho se da paso fue recientemente anunciado aquí mismo aquí tuvimos la oportunidad de estar ¿para qué? para también trabajar con las pequeñas y medianas empresas porque como lo decía el señor Peter Hess mucho del negocio de estos criminales terroristas es llegar y tocar a las empresas ¿verdad? y extorsionarlas de manera que a una empresa obviamente pues tener que salir y denunciar abiertamente que han sido atacadas ¿verdad? no es un tema que sea comercialmente estratégico y esa es la forma como ellos se extorsionan pero yo bueno soy del sector público entonces primero nosotros nunca en la vida y el señor presidente ya lo dijo muy claro vamos a dejarnos extorsionar podrán cobrar 100 millones mil millones de dólares de extorsión nosotros no negociamos con terroristas somos un gobierno honesto señor ministro estamos contra el tiempo muchas gracias gracias perfecto muchísimas gracias continuamos con la señora Carolina Taborda Carolina para muchas personas y en especial tomadores de decisión tanto del sector público como privado la figura del clúster no es para nada desconocida sin embargo y como parte del proceso de sensibilización hacia la ciudadanía podría relatarnos qué es el clúster CyberSec y por qué es necesario cuál es el rol que tiene dentro del ecosistema de ciberseguridad gracias Elizabeth bueno el clúster de ciberseguridad es un es una alianza público-privada básicamente que se compone de un proceso de lo que se llama un modelo económico transformador estamos acostumbrados a que ha habido a través de la historia de la economía diferentes estructuras cooperativas ¿por qué? porque sabemos que juntos llegamos más lejos y básicamente este concepto del clúster lo que busca es no sólo articular un grupo de empresas o un grupo o un sector sino más bien articular a todos los sectores que conforman la triple hélice o la triple hélice extendida que implica el gobierno academia sector privado capital y sociedad civil para poder de forma conjunta poder desarrollar una industria o un sector en este caso como es el de ciberseguridad ciberseg está orientado a poder desarrollar la industria el mercado el ecosistema de ciberseguridad tanto a nivel nacional como regional recordemos que como país que aún mantenemos una gran ventaja competitiva en términos de educación y en temas de conectividad y en realidad de las buenas oportunidades que tenemos pues tenemos una gran opción de poder también liderar y ser referentes a nivel internacional también en estos temas y para eso es que hemos sido fundados uno de los elementos específicos que menciona Michael Porter que fue uno de los que planteó esta teoría de los clústeres es que un clúster le da incluso escalabilidad es como dar esos músculos a las empresas porque ya de forma colaborativa van abordando diferentes desafíos que al fin y al cabo si trabajan juntos para resolverlos les van a dar beneficios a todos y eso es básicamente lo que hacemos en CyberSea que hemos construido relaciones de confianza con gobierno con academia con las cámaras para poder construir diferentes oportunidades a partir inclusive de estas crisis como la que nos encontramos ahorita muy orientado al desarrollo técnico y sobre todo como lo mencionaba don Peter Hess en la parte de educación tenemos que desarrollar una cultura digital porque desde ahí empieza este desarrollo del ecosistema de ciberseguridad desde la cultura hasta todas las oportunidades de negocio que podemos hacer desde el emprendimiento la inversión extranjera y la exportación de productos y servicios muchas gracias Carolina definitivamente uno de nuestros pilares alianzas público privadas y una cultura sobre todo muchísimas gracias don Diego González don Diego luego de los ataques perpetrados a nuestra institucionalidad pública y a las visibles afectaciones que esto está provocando en términos sociales y económicos en nuestro país es notorio que la ciberseguridad dejó de ser un tema secundario y de ahí que ahora las consultas y solicitudes de diferentes actores se hayan vuelto cada vez más frecuentes dada esta situación CAMPTIC dispone de una comisión específica para la revisión y organización del trabajo en esta materia podría contarnos qué es el capítulo de ciberseguridad cuál es su rol dentro del ecosistema de ciberseguridad y qué tipo de trabajo realizan muchísimas gracias buenas tardes a todos es un gusto de verdad compartir con ustedes en esta hora bueno para mí es un gran honor y un privilegio poder dirigir este capítulo el capítulo de ciberseguridad dentro de la cámara de CAMPTIC es un órgano autónomo el cual lo que busca es crear encadenamientos entre los miembros afiliados y las instituciones públicas privadas y la academia verdad para generar mayor valor competitivo y crear oportunidades de negocio al mismo tiempo bueno estamos muy contentos porque también somos un brazo de una extensión más del clúster verdad ciberseg con el cual realmente tenemos un trabajo colaborativo bien grande y aportando y hacia también las instituciones públicas aportando ese criterio experto de nuestros miembros realmente nuestros miembros son empresas de ciberseguridad especializadas tenemos especialistas en los diferentes en las diferentes ramas de tecnologías de información y ciberseguridad como tal entonces se nos facilita esa ese asesoramiento verdad ese ese apoyo técnico y estratégico verdad hacia las diferentes iniciativas y proyectos que se nos presentan bueno y ante esta coyuntura que hemos vivido últimamente pues realmente hemos tenido muchísimo trabajo y también pues nos enorgullece poder haber colaborado hasta el momento verdad con montones de iniciativas verdad Caro ahí entre todos hemos hemos hecho montones de cosas estamos haciendo para precisamente brindar esa educación ahora que ya lo han mencionado varios esa educación ahorita estamos trabajando por ejemplo por ejemplo una iniciativa de educación hacia la ciudadanía verdad para educarlos y crear esa cultura esa cultura por ahí don Emilio mencionaba al principio es un tema es un proceso y lo hemos hablado muchísimas veces todos estos días la ciberseguridad es un proceso es algo que se va aprendiendo de forma que de forma tal que logramos ser digitales verdad podemos tener esos cuidados para manipular la tecnología que ahora es parte de nosotros entonces eso para nosotros ciudadanos normales para empresas para cualquier institución es más que necesario y bueno alrededor de todo eso hemos estado trabajando también gestionamos programas para aumentar lo que es el talento humano verdad en las instituciones en conjunto con la academia y bueno eso es a grandes rasgos lo que hacemos en el capítulo muchísimas gracias Diego continuamos con el señor Mario Robles don Mario desde su visión como experto en ciberseguridad podría indicarnos cuáles considera usted que son las incidencias que más frecuentemente se presentan en las organizaciones o empresas cómo se pueden prevenir qué mecanismos de recuperación se pueden plantear ante un escenario como este muchas gracias y muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos es un punto que yo creo que es muy importante y lo importante que es de abordar esto es que ahorita todos estamos muy dentro del contexto de que le está pasando al gobierno pero el ransomware ha estado desde hace años rondando a la empresa privada y aquí es donde tenemos que estar muy claros con que si bien es cierto que ahorita existe un grupo como se conoce en términos técnicos un APT o sea un grupo especializado enfocado en impactar a una organización lo cierto es que el ransomware tiene muchas variantes y ellos también tienen economías de volumen eso que significa que no es que solo van a ir a buscar porque rompamos uno de los mitos que casi siempre le tenemos de miedo a la ciberseguridad decimos no es que eso no aplica para nosotros eso es mentira hay casos de ferreterías que son emprendimientos pequeños que les cifraron el inventario que no pueden vender y que les están cobrando una recompensa de 100 dólares que es algo que tal vez si puedan pagar y díganselo ustedes al dueño de una ferretería si va a perder todos esos datos vayan pregúntales al señor si tenía respaldo de esos datos si tenía otra forma de cómo recuperarse entonces esto lo podemos ver en cualquier esfera llámese empresa pequeña mediana grande gobierno ya lo vimos pero a todos nos interesa y una parte que es muy importante precisamente con esto es el tema de las medidas que deberíamos de tener porque a mí me llamó mucho la atención justamente ayer Procomer hizo público un análisis de mercado de ciberseguridad y una el número que a mí me llamó la atención a mí es el que dice hicieron un sondeo de empresas y fueron justamente las medianas y pequeñas las que dijeron que no tenían planes de nada de invertir en nada en ciberseguridad en el próximo plazo y después vamos a decir bueno es que en el gobierno quién sabe qué pasó tenemos la misma cultura en este momento todos tenemos las mismas características y si hay algo que tenemos que tener de enseñanza para llevarnos para la casa para nuestras organizaciones es que aprendemos de lo que le pasa a los demás porque a nosotros también nos puede pasar y justamente otro de los mitos que hay es que la ciberseguridad es cara entonces decimos bueno es que tenemos que pagar por un equipo que es carísimo y que eso va a ser súper complicado de implementar y demás capacitar a las personas para que aprendan a identificar un correo que puede contener algún tipo de malware y demás es la medida más barata que pueden implementar y que les puede evitar ese tipo de dolores de cabeza entonces si hay medidas hay una serie de medidas como tener capacitaciones que hasta de forma gratuita se pueden acercar a CAMTIC nosotros organizamos charlas gratuitas las damos en universidades las damos en colegios técnicos todo esto se puede dar y es gratuito hay otras medidas como antivirus hay antivirus que son gratis hay antivirus que son de pago y que no son tan caros y si quieren tener la última tecnología del mercado pues también está hay tecnología y hay opciones para todos hay respaldos también porque aquí y un punto que es muy importante es el tema de resiliencia y con eso tenemos que aceptar el hecho de que nos puede pasar y de antemano tenemos que pensar que en cualquier momento nos puede pasar y si eso nos va a pasar entonces que es lo que vamos a hacer cuando eso pasa y algo tan sencillo como tener un respaldo en la nube o haberlo grabado en un medio extraíble en otro lugar son medidas que cualquier empresa pequeña lo pueden hacer o si tienen mecanismos de hacer pues backups en otro sitio alterno o offline o lo que sea ya para empresas más grandes pues definitivamente también se puede hacer ya hablamos entonces concientización ya hablamos entonces de respaldos ya hablamos de medidas contra el malware o software malicioso que muchas de estas ya las mencionó muy bien don Peter y está al final el tema de tener un plan un plan a seguir porque no hablemos de organizaciones muy grandes muy complejas de que nos vamos a certificar ISO 27001 y tenemos un montón de políticas y un montón de cosas o que adoptamos el NIST Cyber Security Framework y un montón de cosas más en el mismo contexto para empresas pequeñas pueden tener una lista muy puntual de acciones que pueden tener ante una situación de estas y veámoslo y a veces como que el hecho de tener un contexto Cyber le damos como cierta mística pero esto es exactamente lo mismo que puede pasar en nuestras casas nosotros vemos las empresas que dicen bueno tienen su brigada de emergencias por si pasa un terremoto por si pasa un incendio tienen los extintores por ahí hacen simulacros que salimos en ciertas cosas ponen a prueba sus mecanismos y tienen gente brigadista que está preparados esos brigadistas se llaman equipo de respuesta a incidentes cuando hablamos de ciberseguridad y perfectamente toda organización debería de tenerlo y no estamos hablando de tener un equipo muy complejo podrían tener lo que llamamos por ahí un security champion una persona que forman en habilidades de seguridad pues para que se encargue llevar independientemente del tamaño que tienen entonces ya ahí vemos que hay ciertas medidas desde empresas pequeñas hasta grandes y la enseñanza que nos tenemos que llevar es que a todos nos puede pasar y es buen momento entonces para irnos acercando a esos lugares donde podemos aprender a protegernos mejor muchísimas gracias Mario quiero rescatar dos comentarios y es uno saber que las pymes son las empresas que están menos dispuestas a invertir eso es importante y más sabiendo que cerca del 80% de la actividad económica de Costa Rica está realizada por pymes definitivamente necesitamos crear conciencia país sobre la importancia de este tema de nuevo muchísimas gracias a todos con esto cerramos la primera etapa vamos a pasar a la segunda y pues por un tema de orden y de tiempo sí les agradezco que nos cerremos en los dos minutos que se asignan para la respuesta muchísimas gracias dado el alto grado de incertidumbre y la creciente preocupación de la ciudadanía relacionada a los cada vez más frecuentes ataques de ciberseguridad desde cada una de sus organizaciones pueden responder a la pregunta ¿cuáles consideran que deben ser los principales perdón que deben ser los siguientes pasos que el país debe de tomar de cara a este escenario que enfrentamos ¿qué mensaje le podrían dar a la ciudadanía sector público y privado acerca de la situación actual o bien cómo debería de actuar una empresa organización que experimente un ataque cibernético? Vamos a comenzar por doña Carolina así que adelante dos minutos por favor gracias bueno creo que de parte del clúster de ciberseguridad pues básicamente lo que estamos haciendo es desarrollar todo ese proceso y campaña como lo mencionaba Diego de comunicación de educación hay que entender varias cosas como lo dice la campaña la ciberseguridad te incluye a vos o sea nos incluye a cada uno de nosotros como bien lo mencionaba Mario hay que también ser empáticos con toda esta situación porque de verdad da mucho miedo este tema da mucho miedo porque es bastante desconocido a pesar de que usamos muchos dispositivos y estamos totalmente inmersos en el mundo digital nos da miedo y si estamos con miedo no tomamos buenas decisiones ocupamos mantener la calma para poder tener la cabeza fría y tomar las mejores decisiones hay que confiar que tanto los altos jerarcas como los líderes de los diferentes sectores están asumiendo esa posición de cabeza fría de poder tomar decisiones y sobre todo de apoyarse porque el tema es que aquí no hay una decisión correcta tenemos que tener la mayor cantidad de información para poder tomar las mejores decisiones los pasos que siguen a partir de eso es que con esas informaciones que vamos recibiendo o esos datos en tiempo real podemos ir tomando acciones en el tema de educación de fortalecer las estrategias desde el marco jurídico esta crisis es una gran oportunidad para que hablemos de proyectos de ley de ciberseguridad de reglamentos de estándares para las empresas de educación en nuestras escuelas de que como papás y mamás sepamos cómo poder abordar este tema con nuestros hijos y nuestras hijas por ejemplo así que en realidad es un buen camino el que nos espera Elizabeth donde vamos a seguir sumando y construyendo y que en estos espacios donde estamos todos juntos es donde estamos sumando a a generar ese impacto y a construir esas oportunidades gracias qué importante la educación desde temprana edad señor ministro adelante dos minutos le solicito por favor me hagas yo le digo no se preocupe no vean pues yo creo que ya ha quedado claro que desde el MISIT tenemos una ruta clara de acción estamos haciendo el levantamiento como les decía ahora una tercera parte ya de las instituciones están cubiertas para entender las debilidades y vulnerabilidades esperamos terminar la próxima semana con eso ese es un insumo vital porque se requiere de acuerdo con el protocolo que establece la Comisión Nacional de Emergencias en la mesa de análisis de la situación se hacen se llevan los insumos que generan finalmente el protocolo entonces primero necesitamos saber el estado real de cómo está sin que nadie oculte nada dos el fortalecimiento definitivamente en materia de recursos de de la dirección de gobernanza para qué para poder fortalecer la capacidad de monitoreo de alertas y todo de acompañamiento entonces desde ahí ya tenemos y eso lo anunciamos también el lunes levantadas todas las necesidades que se requerían porque ni eso se tenía en ese momento digamos claramente que se requiere ya para poder tener un centro digamos capaz de poder pues atender este tipo de eventos con la celeridad y la propiedad que se requiere y tres verdad pues la estrategia final verdad yo creo que usted lo mencionaba ahora muy bien al final esto es la ciberseguridad el riesgo de un ataque no va a desaparecer eso es como que yo le digo a usted le aseguro en un 100% que cuando salga aquí a la calle nadie lo va a asaltar no verdad o sea sabemos que siempre el problema entonces toma todas las medidas requeridas para pues estar seguro verdad ante un evento de esos eso es lo que vamos a estarnos abocando nosotros en el MISIT para que para que precisamente pues ante un eventual ataque de nuevo tengamos la capacidad también de contener y de mitigar adecuadamente y de ahí finalmente pues cultura cultura educación educación lo decía ahora muy bien doña Carolina trabajo articulado con el sector privado porque el sector privado también pues es uno de los más afectados ante este tipo de eventos verá hoy estamos desde el sector público sufriéndolo pero desde el sector privado también lo han sufrido probablemente lo están sufriendo así que para eso requeriremos el trabajo la ayuda y el consejo de todas y todos ustedes cámaras empresariales clusters y todas aquellas dos expertas que nos puedan ayudar muchas gracias don diego adelante por favor dos minutos gracias bueno yo quiero invitar realmente a toda la población de costa rica creo que creo firmemente que los chicos son personas que siempre se superan y eso es muy inherente a nuestra cultura somos personas que trascendemos en educación es uno de nuestros pilares correcto yo los invito realmente a acercarse a todas estas iniciativas que hay como decía don Mario son gratuitas en la mayoría de los casos casi que el 100% acérquense empresas ciudadanos para aprender cuando realmente el miedo está cuando desconocemos algo cuando no conocemos nada no tenemos idea ni cómo abordarlo ni cómo es ni qué es nos entra el temor pero con el conocimiento se nos va el temor porque ya sabemos cómo abordarlo podemos eso es una lección aprendida de la pandemia entonces los invito realmente a acercarse aprovechar todas estas iniciativas que hay para quitar ese temor y realmente transformarnos transformar nuestra cultura a una cultura cibersegura por otro lado a las empresas hemos venido hablando mucho de esto hay una ruta para implementar la ciberseguridad y esa ruta empieza con un análisis con una evaluación de sus procesos su infraestructura de todos sus departamentos va a depender mucho de la industria de esta empresa va a depender mucho de los proveedores de los clientes que tenga del tamaño de la empresa etcétera varios factores y esa es la ruta correcta para implementar la ciberseguridad que es holística es realmente un proceso y involucra a toda la empresa no involucra solamente a los sistemas o todo lo que tiene que ver con tecnología sino involucra a todos entonces empiecen realmente por ese proceso de análisis de evaluación con realmente de la mano con expertos especialistas en la materia gracias don Mario adelante por favor gracias tal vez bueno mi primera intervención tal vez era más como de regaño verdad pero quiero hacer la otra contraparte en esta segunda y es la parte positiva y la parte positiva porque yo sé que de cada cosa mala que pasa pues tenemos que sacar lo bueno y yo sé que le costamos verle eso a la pandemia todavía pero el tema del incidente lo que ha reflejado es que en este país existe mucho talento y existen muchas organizaciones y tal vez lo que más me ha gustado es que existe la disposición de colaborar y de agruparse por un bien común porque no estamos hablando solo de las empresas de ciberseguridad estamos hablando de que el trabajo que se hizo en el MISID existió comunicación entre el MISID y empresa privada y en muchas ocasiones inclusive empresas privadas de ciberseguridad hasta de forma gratuita estuvieron ofreciendo sus servicios de nuevo de forma gratuita para ayudar a analizar empresas del estado o instituciones del estado ante esta situación y muy importante el hecho de que inclusive hasta grupos porque hay grupos de hackers costarricenses especializados y que podemos decir que son esos grupos de abajo y que son gente joven que apaga la luz y que se pone un gorro pero es gente que inclusive ellos tuvieron una disposición de acercarse y por medio de varias comunicaciones que se hicieron con MISID hasta ellos mismos pudieron aportar entonces aquí vemos un entorno en el cual realmente eso lo podemos rescatar de nuestra cultura costarricense ante las malas situaciones pues nos podemos poner a trabajar juntos entonces con lo que quiero terminar es el punto de que en este momento pues no es un momento de pelearnos entre nosotros no es un momento entre que si le creemos a lo que dice el grupo verdad y entonces ellos van a tratar de desestabilizar las comunicaciones que hay es un momento de trabajar juntos y de seguir para adelante y eso nos involucra entonces a a todos y como comunidad y como país como tal pues como ya lo mencioné antes hay mucho material que se puede utilizar pues para sacar una moraleja de esto el tema del miedo definitivamente esto es algo con lo que tenemos que vivir verdad aquí todos sabemos que estamos en Costa Rica y que tenemos el privilegio de ser un país que a cada rato tiembla y gracias a eso tenemos un código sísmico que es envidiable y que envidian otras latitudes pero entonces vivimos con eso aceptamos nuestra realidad y nuestra realidad ahora es que en cualquier momento estamos pues a la orden de un ataque y simplemente tenemos que aprender a cómo vivir con eso y aceptarlo e integrarlo dentro de nuestra vida cotidiana Muchísimas gracias Don Emilio adelante por favor Perfecto muchas gracias Siguientes pasos y muy alineado muy de acuerdo con lo que dice el señor ministro y muy contento de ver que ya realmente se está realizando lo primero que tenemos que hacer es identificar porque cómo protejo yo algo que no sé que tengo de acuerdo entonces si hablamos de estrategia de seguridad o de siguientes pasos a llevarlo y vamos a ver que viendo Mario mencionaba NIS y mencionaba el ISO 27001 perdón yo lo primero que tengo que hacer es identifico una vez que yo identifico entonces evalúo que evalúo dónde están si me hacen falta parches dónde está mi data sensible cuáles son esos sistemas críticos que tengo que proteger con mayor prioridad porque también lo que sucede es que en un mundo ideal vamos a poder proteger todo pues señores eso no sucede no sucede por tema de recursos por tema de tiempo inclusive yo no puedo proteger de la noche a la mañana no tengo una varita mágica de decir ya están absolutamente todos los sistemas protegidos dicho esto entonces identifico evalúo yo debo de controlar entonces ahora sí controlo quién tiene acceso dónde tienen esos accesos cómo se maneja el ciclo de vida de esas identidades y ahí entro ya después también el manejo de la encripción de la segregación de funciones temas como por ejemplo encripción perdón faro la auditoría en cuanto a la a la prevención y la recuperación sí sabemos que es crítica cómo yo me voy a recuperar ante otro posible ataque en caso de que no me haya podido recuperar de esta digamos de esta acción leyes que bien lo mencionaba doña Carolina nosotros en Costa Rica tenemos la ley 8968 que habla de la protección de datos entonces estoy completamente seguro que a partir de esa base y entendiendo lo que está sucediendo hoy en día en Costa Rica pues vamos a crecer yéndonos digamos hacia temas internacionales como GDPR como PCI en fin otro tipo de leyes y regulaciones que existen pero en general cuando hablamos o se pide el mensaje público-privado cuando nosotros hablamos de seguridad hay una triada básica entonces es los datos la información tiene que estar disponible esa información tiene que tener confidencialidad es decir que solo los que lo necesiten acceden a ellos y tiene que tener integridad pero por otro lado yo siempre creo que hay otra otra triada importante que es son personas son procesos y son herramientas desde la parte de tecnología abordamos la parte de las herramientas pero con educación pero con procesos pero entendiendo cuál es la gobernanza interna de cada una de las instituciones tenemos que hacer ese cruce para entonces poder realmente controlar y manejar los primeros aspectos que estaba yo mencionando con anterioridad gracias muchísimas gracias nos hemos ya con esto cerramos la segunda etapa vamos a la tercera estamos un poco contra el tiempo y pues si hay bastantes preguntas quisiera primero preguntar si alguien de el público tenía alguna consulta para nuestros panelistas wow un montón tal vez por moción de orden Christian si me ayuda e igual si no podemos abarcar todas las preguntas por favor enviéndolas y nosotros con mucho gusto nos acercamos a los expertos para que nos puedan ayudar con las respuestas así que adelante sí buenas tardes es importante tener unos espacios para este tipo de eventos y que toda la población costarricense se dé cuenta de lo que está haciendo el nuevo gobierno eso es importante es muy importante y gracias señor ministro las normas existen las leyes existen hay que cumplirlas entonces ¿qué es lo importante? solo el compañero último habló de una palabra que me encanta soy auditor de fábrica la auditoría está para que fiscalice la auditoría tiene que trabajar en hacerse expertos todas las auditorías público-privadas tienen que tener expertos en ciberseguridad tienen que revisar esos planes de de contingencia normalmente uno llega revisa y tiene un año de no revisarse si funciona si el respaldo funciona ¿han hecho las pruebas? hay no y lo único que hacen es cambiar la fecha al documento entonces necesitamos de parte del gobierno de parte de la empresa privada tener muchísima capacitación para la gente de auditoría para que la gente de la auditoría realmente fiscalice para que esto probablemente va a seguir sucediendo y estos ciberataques se van a ir aumentando y principalmente ser más potencialmente dañinos pero nosotros podemos contrarrestarlos con normas que están ya publicadas en todo el planeta y podemos creo que ser uno de los países más seguros del mundo era un comentario si yo me quedé esperando les agradecemos por tema de tiempo ojalá puedan ser concretos con las preguntas que nos puedan hacer y como nota si alguien tiene una pregunta para don Peter él también está en línea para poderla responder gracias buenas noches primero que nada agradecerles a Camte esta oportunidad que nos da acercarnos a ustedes y aprender aún más al señor ministro quiero agradecerle enormemente mi nombre es Arturo Hernández soy regidor del consejo de la municipalidad de Tibás y gracias a ustedes a la alianza que hicieron con el IFAM y la UNGL nos permitió no ser por lo menos la municipalidad de nosotros no ser parte de este hackeo fueron ocho municipalidades gobiernos locales que si lo fueron porque como decía el compañero les faltó digamos que esa malicia indígena presupuesto y capacitación nosotros solo tenemos una persona en cómputo por el momento la licenciada Pilar pero ella tuvo esa visión se preparó y hubo el dinero para poder transformar todo el equipo de nosotros yo creo que es muy importante que todos los gobiernos locales piensen en esa visión tal vez con la ayuda de Camtec y el consejo de todos ustedes poder ir un pie adelante no dos atrás porque con eso podemos evitar muchos hackeos futuros y lo hicieron muy bien llegaron a tiempo y nos ayudaron a no ser parte de estas víctimas fatales muchas gracias ¿podría yo replicar rápidamente? sí adelante gracias es que ahora si me porto bien porque la primera me extendió me expiré no señor regidor muchas gracias vea es que yo creo que aquí todas y todos lo sabemos en muchos lugares el departamento de TI es visto como el departamento que llamo cuando la impresora no me imprime o porque hay que instalar el video BIM me explica o sea como cosas muy sencillas y la gente no entiende todavía y por eso doña Carolina ha sido también una líder en el tema de cultura y educación hablando lo mencionó también don Peter ¿verdad? esto es ya un tema de seguridad nacional y nosotros desde el gobierno también ya vamos a empezar a decirle a la gente mire es que si usted en su departamento de TI no toma las medidas correspondientes usted puede provocar una crisis nacional usted puede paralizar el país puede provocar un ataque a los sistemas SCA que son los de electricidad y agua potable puede hacer que el país se apague por completo se apagan los hospitales ustedes se pueden imaginar algo así la tragedia que se puede provocar entonces una vez más no es por asustar y meter miedo que uno diga no es prepararnos preventivamente escuchar lo que dicen las voces de los expertos y particularmente desde el MISIT vamos a reforzar esta tarea porque se venía haciendo por ahora con mucha más intensidad y empoderamiento por parte de las autoridades gracias vamos a recibir dos de aquí del público y tenemos una del ministro para don Peter que nos había dicho y una de cierre pequeña adelante buenas noches sería para el ministro estamos hablando de políticas y medidas perfecto pero también están pensando como decía el caballero el comentario del caballero están pensando en auditorías externas para validar el cumplimiento y eficacia de esas políticas por ejemplo tenemos empresas expertas en ciberseguridad que podrían realizar ataques controlados todo esto está contemplado en esa lista de políticas y medidas de las que están hablando ¿cuál es su nombre? disculpe Alexander Berenes Alexander vea muchas gracias por su pregunta pues sí es parte digamos de lo que se ha venido contemplando primero nosotros nuestro rango mucho de acción y de atención es hacia el sector público cuando desde la dirección de gobernanza se generaban alertas ¿verdad? y como reitero no es desde ahora desde hace tiempo desde el año pasado se venía anunciando que algo así podía ocurrir pues algunos departamentos de TI las recibían y me decía de hecho Dayana que está allá sentada me decía pero es que no nos responden no nos responden entonces yo le decía bueno aquí hay que automatizar procesos rápidamente para no tener que estar detrás de nadie mandando correos eso es totalmente ineficiente eso hay que solucionar uno dos la capacidad que tengamos nosotros para auditar por ejemplo una institución pública y ser como con un poder coercivo es parte de las cosas que hay que discutir porque la legalidad del país y todo ustedes saben que es complicada y momentos de emergencia pues es parte de la discusión que tenemos lo que sí tengo claro es que si usted no siguió las recomendaciones del departamento de gobernanza del MISIT y se demuestra que fue por un por esa por esa negligencia suya donde ingresó una infección que afectó al resto del país señor o sea ahí ya pues inclusive entran otro tipo de procesos verdad que es parte de lo que nosotros actualmente estamos ya trabajando más fuerte para que tengamos mayor nivel también de autoridad y de incidencia verdad porque es un tema ya de seguridad nacional y con respecto a las empresas privadas ya la situación es más diferente ¿por qué? porque desde la empresa privada nosotros no podemos llegar y ser coercivos y decirles para eso están todos los señores de las cámaras y todo generando recomendaciones buenas prácticas capacitando cultura y así nos vamos blindando entre todos con resiliencia decía usted ¿verdad? ahora resiliencia eso es lo que tenemos que crear muchas gracias por su pregunta muchísimas gracias señor ministro siempre va a efectuarle la pregunta a don peter sí eran unas preguntas ya un poquito más técnicas porque como ustedes saben uno como jerarca pues recibe muchas recomendaciones muchos criterios y todo y pues mi deber es escucharlos a todos y pues en este caso he escuchado con atención a don peter y quería pues hacerle pues unas preguntas muy específicas le voy a hacer una propuesta seleccionemos una y yo me comprometo a que le consigo una sesión con él para que pueda conversar con él ok bueno desanitización process on site or remote after the event I missed the first part that you said excuse me oh now disaster happened on site or remote because I have you know heard some opinion that people said that when you need to clean you know the 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 hardware you need to do it on site but other people are recommending to do it remote because you can you know advance faster in order to recover the the systems that you need for instance I'm talking specifically in the case of the Ministry of Finance what would you recommend I don't know enough specifically about exactly what's gone wrong in the Ministry of Finance but I would say that in general data recovery decryption processes will happen faster locally because it's a process that requires just a lot of data to be transferred and decrypted at the same time so the closer that the people doing the work are to where the data is stored they're probably going to have more options at their disposal I'll give one quick example which is probably too technical but you may be aware that when you delete a file from your computer it's not really deleted usually it goes in your recycle bin or something like that even if it's not in the recycle bin there are ways of reading off of the actual device the hard drive to see the data that may still be there and that's something that could only be done physically locally where the data is where those drives are I hope that helps answer the question and of course happy to make time separately at another time thank you very much thank you Peter tenemos una más del público vamos a recibir una de internet adelante buenas noches soy Orlando Ramirez parte de la prevención viene a través de procesos de inteligencia la dirección de inteligencia y seguridad está involucrada en este proceso total y completamente involucrada tengo canal directo de comunicación diaria con el señor director de la dis están participando directamente y trabajando con nosotros en el proceso gracias muchísimas gracias por las preguntas y esta va un poquitito más dirigida a don Mario en vista que tenemos tantas empresas pyme que no están conscientes de la importancia a nivel de ciberseguridad que deben implementar podría mencionarnos al menos tres o cuatro herramientas gratuitas que pudieran ellos aplicar en sus empresas por favor gracias ok vamos vamos a ver desde tecnologías de firewood existen soluciones como pf sense que hay desde soluciones gratuitas o hasta open source o comerciales de bajo costo ya acabo de mencionar una a nivel de firewall de proteger la entrada de las organizaciones antivirus windows defender sabemos que mucha gente no lo quiere pero de tener nada a tener algo pues mejor téngalo y téngalo actualizado y eso es gratuito está en su máquina y nada le cuesta activarlo y actualizarlo lo mismo con los parches porque si uno de los encantos del ransomware es para propagarse es por medio de máquinas desactualizadas y eso es algo que perfectamente cualquier persona lo puede hacer nada más active que se actualice recurrentemente la máquina y ya con eso estamos la primera línea de defensa se decía que son las personas mismas y ya dijimos capacitación es gratuita pueden conseguir cursos de security awareness o de concientización que son de pagos pero ya si una empresa quiere tener un proceso ya más complejo donde quiere llevar métricas y cumplimiento anual de que se hace pero si lo que quieren es simplemente en este momento estar seguros de que una persona no va a un correo y no va a soltar un malware pues pueden buscar materiales gratuitos que estoy seguro que desde INCIBE en España tiene material en español que es buenísimo y que está gratuito y disponible o perfectamente nos pueden contactar al capítulo de ciberseguridad de Kantic o por medio del clúster que también les podemos dar toneladas de material gratuito y hasta charlas y este tipo de cosas entonces ya mencionamos varios proteger a las personas ya mencionamos el tema de firewalls ya mencionamos el tema de antivirus y que más pues respaldos no todos tenemos plata pues como para entonces pagar una solución de respaldos pues carísima y que hacemos replicación y todo este cuenta de Google Drive o tienen su cuenta de OneDrive de Microsoft y perfectamente pueden hacer sus respaldos en la nube también y estos son cuentas gratuitas que es lo mejor que es una solución hecha para respaldos pues de repente que no pero de nuevo de tener nada a tener algo también hay algunas soluciones gratuitas de respaldo que por ahí se pueden utilizar y si quieren profundizar con esto con mucho gusto a ellos podemos pasar mucho material al respecto yo quisiera agregar algo a lo que don Mario está mencionando y es una de las más básicas y muchas veces la dejamos de lado contraseñas seguras admin 123 eso no es una contraseña segura los sistemas que ponemos y lo hemos escuchado fechas de nacimiento nombres de mascotas nombres de familiares demás por favor no usen eso pongan un asteridisco de pronto un carácter especial cualquier cosa porque entonces podemos tener todos estos controles que lo sabemos y estoy completamente de acuerdo pero si mi contraseña es admin 123 de nada me sirvió porque me suplantaron la identidad y ahí entraron eso sería gracias don Diego y con eso cerramos me van a echar muchísimas gracias no yo quisiera anunciarles es algo muy importante hay un programa nacional de ciberseguridad que se desarrolló gratuitamente para las pymes y eso lo tiramos en nuestra empresa en este cibersegurity desde el año pasado eso lo tiramos con con apoyo del make con la latina y diferentes organizaciones camtic por supuesto y ese es un programa que está ahí disponible para ustedes es un es consta de un diagnóstico de 40 preguntas muy aterrizado para cualquier persona y te va a dar al final una nota una calificación de riesgo que cualquier pyme cualquier persona puede hacer y realmente se va a dar va a ser muy gráfico muy muy entendible y para al final saber si está o no en peligro o al menos en qué grado de peligro está también hay recursos de educación disponibles sobre el mismo eje del programa entonces creo que al final podemos compartir ahí los links como dice don Mario ese es un recurso realmente tenemos muchísimos recursos disponibles y de forma gratuita para todas las pymes muchísimas gracias para quienes nos acompañan de forma virtual si están interesados en estos recursos nos escriben y con muchísimo gusto se los hacemos llegar igualmente la sesión como les dije está siendo grabada y va a ser distribuida y publicada en nuestros canales desde Camptik de nuevo le queremos agradecer a nuestros patrocinadores Proximity de 10 Pearls Claro Empresas y Oracle así como nuestros aliados estratégicos Universidad Latina y Procomer de verdad ha sido un placer acompañarlos el día de hoy ha sido un panel de discusión bastante enriquecedor y esperamos que hayan aprendido algo de nuevo muchísimas gracias y para quienes nos acompañan de forma presencial los esperamos en el lobby para un pequeño refrigerio de Camptik les agradecemos de nuevo muy buenas noches aplausos aplausos un saludo de la un saludo de la